¡Ey si no! ¡Ahora sigo con mucho cariño! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tonino! ¡Y ahora! ¡Tuis Sofiménez! ¡En su grupo, grupo! ¡No! ¡Gabismal! ¡Ey! ¡No! ¡No son de bailar, no bailar, no son de sol! ¡Qué bonito! ¡Arriba, arriba! ¡Ey! 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 ¡Así, así, así! ¡Vete Ríos! ¡La voz de Vete Ríos! ¡Y que te trajo con la cosa! Estoy gozando de mil lágrimas, mi amor En una copa llenecita de mi cor Estoy mezclando en el saco del dolor Y el sufrimiento que me supo pasar Yo le recuerdo a la cara al final A ese amor que me he pagado con más Y en la larga nada estoy dejando En el teclado que resiste a tu fin Y de miña ¡Vete Ríos! ¡Aley, mira! ¡Vete Ríos! ¡Vete Ríos! ¡Vete Ríos! ¡Inla Si yo me embriago ahí para brindar A ese boy que me ha apagado todo el mar En cada alma que estoy de la flor De respetar donde hiciste tu sufrir Y la palmas arriba, la manito para arriba Que suena la palma, eh, eh, arriba arriba Eh, qué bonito, ahí lo buscas, ahí lo bailas La voz de Beto Ríos, la voz que te conquista, la voz que te enamora Siete trajos, muchos gímenes ¡Siempre parante! Seguimos avanzando ¡Oh, oh, oh! Correnar fiesta, mucho cariño Una bandita, una bandita, una bandita César, césar ¡Qué bandito, qué bandito, qué bonito tú lo buscas! ¡Ey, ey! ¡Y amigo Wilson! ¡Drútenlo! ¡Oh, oh, oh! No, 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 no! Yo tengo tantos garros y lágrimas de amor En una coca yo decida de licor Estar es claramente este golpe el dolor El sufrimiento que hiciste pasión Yo me trajo a ti, a dar a olvidar A ese amor que me ha apagado todo el mar Y en la lágrima que estoy derramando Se reflejaron de decirte tu sufrir Seguimos, seguimos Échale, pico, échale Como yo me escondré en mi sufrimiento Siento que poco, poco, poco me estoy muriendo A veces pienso que es castigo del Señor Y en mi destino sí que me vuelvo y me llamo Y yo me llamo, ay, es para olvidar Ese amor que me ha apagado todo el mar Y en la lágrima que estoy derramando Se reflejaron de decirte tu sufrir Seguimos, seguimos, seguimos De llorar y llorar contó Y en la lágrima que estoy derramando Y en la lágrima que estoy derramando De llorar y llorar contó Y en la lágrima que estoy derramando Y en la lágrima que estoy derramando De llorar contó Y en la lágrima que estoy derramando Báilamos, bailamos, bailamos, bailamos Y en la lágrima que estoy derramando Y en la lágrima que estoy derramando Y en la lágrima que estoy derramando